Hola que tal, bienvenidos todos a Armonicumbias, donde vas a aprender a tocar tus cumbias favoritas con este bello instrumento que es la armónica. En esta ocasión vamos a aprender a tocar Inocente del Adelio Valdés. Ya en tutoriales anteriores me estuvieron pidiendo en los comentarios que enseña algún tema del Adelio y bueno finalmente acá llegamos. Como habrán notado llevo varios meses sin subir vídeos de tutoriales prácticamente porque estuve enfocado casi al 100% en mi nueva banda que se llama Vientos de Cumbia. Los invito a que lo sigan en Instagram porque ahí van a enterarse las próximas fechas de la banda y van a poder disfrutar de la armónica cumbiera en vivo y en directo. Por otro lado y continuando con los anuncios les comento que en breves semanas voy a estar subiendo mi primer videoclip de mis canciones solistas a este canal. El tema se llama Ahora Canto Solo y ya pueden disfrutar de algunos adelantos en mi Instagram. Así que sin más pasamos al tutorial. Bien para tocar este tema vamos a necesitar una armónica afinada en Do en lo posible que esté apta para hacer Overblows principalmente los tres Overblows que serían el del 4, el del 5 y el del 6 son los que más se van a utilizar ya que está en una tonalidad un tanto complicada para la tonalidad de la armónica pero si tienen una armónica capaz de poder interpretar todas estas notas les va a salir una muy bella versión de los arreglos de vientos de esta canción. Este tema tiene muchos arreglos de vientos con lo cual nosotros lo que vamos a hacer pensando qué podría ser la armónica en este tema y es lo siguiente vamos a hacer la intro de la canción que es todo el arreglo toda toda la maquinaria de vientos que tiene la Helio lo vamos a sintetizar en una armónica creanme que se puede y después vamos a ver algunas contestaciones algunos arreglitos y por último los arreglos de vientos del final que es una de las partes más fuertes de la canción así que pasamos a la primera parte que es la intro así que bueno yo lo voy a tocar lento y por partes así pueden ir estudiándola pueden pausarla pueden bajar la velocidad incluso si les parece rápido así que vamos a la primera parte parte número 2 se habrán dado cuenta que la parte 1 y la parte 2 son un tanto diferentes así que para que no se confundan yo lo que les recomiendo y para que lo tengan en cuenta a la hora de tocarlo que lo que hacen los vientos ahí es prácticamente la misma melodía que canta yvonne en el estribillo entonces con eso se van a hacer porque además también hay una nota que se repite mucho que es el sol sostenido que en esta armónica se hace con el bending del 6 aspirado así que apenas terminan la figura la figura 2 van a hacer este arreglo finalmente vamos a ensamblar estas tres partes y la intro completa queda así vamos a empezar a hacer este arreglo así que vamos a empezar a hacer este arreglo Música Bien, una vez que ya tenemos la intro Vamos a ver algunas contestaciones que hacen los vientos a la voz La primera contestación es la que viene poco después de terminar la intro Cuando arranca algo Inocente, me has contado Ahí los vientos hacen esto Tu manera de sufrir Como se habrán dado cuenta Es necesario acá tener bien afinado y afilado El over del 4 Que es el, como se llama, mi bemol Así que si de repente ven que quieren sacar esa nota Y no les sale o que están haciendo más esfuerzo del común Lleven su armónica a un buen luthier Y que les acomode las lengüetas Como para que pueda hacer el overblow Les recuerdo que acá abajo en los comentarios Perdón En la descripción del video Está un link a otro canal En el cual tiene un video en el que explica muy bien Como funciona el tema del overblow O el tema de los bendings Para que no se frustren Y para que les salga realmente bien Estas melodías Después, cuando termina la primera vuelta cantada Que ya cuando es Como te gusta vivir Ahí los vientos hacen el siguiente arreglo A la siguiente vuelta Bueno, se repite lo mismo Los mismos arreglos que vimos Solo con una diferencia Que es que antes de terminar En la parte que dice Y ya sabes que conozco Ahí los vientos hacen este siguiente arreglo Que es un tanto complicado Porque, al menos en esta armónica Tenés que hacer el casi ligado El overblow y bending de 6 O sea, el sol sostenido y la sostenido Sería algo así Así que Si no tienen bien calibrado esto Yo diría obviar ese arreglo Y pasar al siguiente Que es el que ya vimos El Y ahí arranca el estribillo Luego del primer estribillo Se vuelve a repetir el arreglo De los vientos que vimos Anteriormente El Bueno Después Viene otra vuelta cantada Donde se hacen exactamente Las mismas contestaciones Que en las vueltas anteriores Y ahora vamos a pasar Al arreglo de los vientos Al final De la canción Que Ahí Va a estar un tanto complicado Porque Ustedes saben que el Adelio Está por un lado Los saxos y el clarinete Y por otro lado están El resto de los vientos Que es, bueno Trompeta, trombón No sé qué más Y se contestan entre sí Pero Todo ese juego Lo podemos hacer Con una sola armónica Y ahora les muestro Cómo sale Así que Estén atentos A lo que viene La primera parte Del arreglo La hacen esta parte Que es la de los saxos Que suena así Y luego pasa A la otra sección De vientos Que hace Lo siguiente Luego nuevamente La sección De los saxos Hace La misma figura Que vimos al principio Y Acá nuevamente Van a entrar La otra sección Pongo acá Porque Bueno Siempre en el escenario De cada show La Adelio Se pone Se ubica así En el escenario Así que En esta sección Las trompetas Van a hacer Lo siguiente Y al toque Arranca nuevamente De la sección De saxos Con esta figura Siempre Siempre va a ser La misma Así que Ahora vamos a ver Cómo queda Ensamblado Esta parte Para cerrar Así este tutorial Y al y bueno llegamos al final del último tutorial de armonicumbias de este año así que sin más que desearles unas muy felices fiestas a todos los suscriptores de este canal yo ahora les pido cual niño entregándole la carta a papá noel que se suscriban al canal que me sigan en el instagram y que también le den una seguida a vientos de cumbia que es mi banda y que estén atentos porque breve va a salir mi primer videoclip solista como informé al principio del video pero por si saltas de toda esa parte te lo digo ahora así que sin más nos vemos en la siguiente armonicumbia así que sin más nos vemos en la siguiente armonicumbia